Roberto debe tener paciencia. De la cárcel no se sale cuando uno quiere, sino cuando se puede. Y tú, feliz, ¿no? ¿De qué hablas? Roberto ya sabe cómo es la cosa contigo. Tú lo traicionaste. ¿Y yo por qué? ¿Acaso yo qué hice? Tú siempre has querido adueñarte de textiles white. Esa siempre ha sido tu intención. Ay, ¿yo qué voy a hacer contigo, Gonzalo? ¿Pero cuándo dejarás a un lado tu paranoia? No, no es paranoia. Y como te lo dije antes, Roberto ya sabe cómo es la cosa. Y cuando salga de la cárcel... Cuando salga de la cárcel se va a casar conmigo. ¿Qué? Gracias. Ya viene el nuevo socio. Yo no quiero hablar con el Fercho. ¿Cómo que no? Acaba de decirle qué pasara. Perfectamente es lo que le acaba de decir y yo no quiero hablar con él, Fercho. Pero... Es que ese hombre es peor que Roberto. O sea, ¿cómo así? ¿Usted lo conoce? Usted también lo conoce. No, pues con ese nombre hace rato lo hubiera reconocido. Desperí, Vera. Desperí, ven. Buenos días. Hola, Fabricio. Fernando León, gerente y uno de los socios de Beatriz Duran. Ahora sí se acuerda de él. Sí, sí, creo que sí. Bueno, perfecto. Entonces, ya que todos nos conocemos y empecemos esta reunión, terminemos lo más pronto posible porque yo tengo muchas cosas para hacer. Todos los problemas desaparecen con un buen matrimonio, Gonzalo. Eso no lo enseñó la aristocracia. En la nobleza, cuando hay desacuerdos, se arreglan con una boda. ¿Tú estás loca? Esa es tu opinión. Pero el tiempo te demostrará que estás equivocado. ¿Dónde está Fabricio? Es que quedé de verme con él. Él va a pasar luego, después de que se reúna con Mariana. ¿Fabricio está con Mariana? Ah, no lo sabes todo. Qué bueno. En Beatriz Duran ya estamos diseñando una colección para textiles white. Pero esa colección no es responsabilidad mía, así que si quiere detalles, perfectamente puede hablar con Tony. Con Tony yo puedo hablar después. Por ahora me gustaría que pensáramos en algunas cosas hacia futuro. Más exactamente, yo quiero que Beatriz Duran nos ayude en el diseño de las telas de textiles white. Nosotros hacemos ropa y no telas. Pero si intervinieran más en el desarrollo, podrían tener mucho más control sobre todo el proceso. Y eso no sería gratis, obviamente. Si quieres, elaboramos un contrato de asesoría donde Beatriz Duran nos ayude en el diseño de las telas, a cambio de una tarifa. Eso me suena. Es un negocio, Mariana. Y podría ser un buen negocio. Claro que es un muy buen negocio. Si quieres, elabora una propuesta o presupuesto y la estudiamos. Bueno, la propuesta ya existe. Fercho. No, es verdad. Cuando hicimos el plan de negocios de ampliación de Beatriz Duran, pues la señora Beatriz me pidió que costeáramos una propuesta de asesoría para textiles white. Con datos muy viejos. Que se pueden actualizar. Claro que se pueden actualizar. Voy a traer la propuesta. Permiso. ¿Qué te pasa, Mariana? Y todavía se atreve a preguntarlo. Estamos haciendo un negocio. Pero es que yo no quiero hacer negocios con usted, Fabricio. ¿Por qué no? Hasta se lo olvidó la última conversación que tuvimos. Nunca en su viaje me lo va a buscar. De verdad. Desaparezcas en mi vida. ¿No le quedó claro? Mariana, estamos hablando de algo que pasó hace mucho tiempo. Yo pensé que ya lo habías olvidado. Pues no, no. No lo he olvidado y no lo voy a olvidar tampoco. Entonces, perdóname. ¿Para qué? Para que podamos tener una relación comercial tranquila. Lo que pasó entre tú y yo es parte del pasado y hay que superarlo. Mariana, además yo me separé de mi esposa. En este momento soy un hombre soltero. Pues no me importa. ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, aquí está la propuesta. Pues hay que actualizar unas cifras, pero esto no sirve de base para comenzar la discusión. Eso, Fabricio. Entonces usted discuta eso con el señor y yo voy a hacer un par de cosas. Ahora nos va a ir. Ay, ¿de ti qué te pasa, mi madre? ¿Te sientes bien? No, no, nada. No me pasa nada. ¿Qué, entonces? ¿Por qué tienes esa carita, mi amor? Si tú lo que debías estar era super happy, mi vida, que ya Sao Pablo Gushi espera. Imagínate, ya en dos semanas nos vamos. Ya comenzó la cuenta regresiva para la felicidad total. Es que eso es lo que me pasa, Tony. Toda la vida he soñado con estar en un fashion show importante. Y ahora que lo tengo, no sé, no sé, pero... Ay, no soy feliz. Ay, ¿cómo vas a decir eso, mi amor? Si tú en esta vida lo tienes absolutamente todo. Mira, tú eres bellísima, tienes clase, tienes talento, tienes éxito y dentro de poco vas a estar multimillonaria, mi amor. Pero mi vida personal es patética, Tony. Yo ya sepa dónde va el agua al molino, mi amor. Estamos hablando otra vez de Roberto Guay, que la diga. Estamos hablando de Roberto, de Juan Carlos, de mi hermana, de mi papá, de toda la gente que tengo cercana al corazón, Tony. Y ahora para rematar, tengo que hacer negocio con un tipo que ha prometido que no iba a volver a ver nunca en mi vida. ¿Quién, quién, quién? Bueno, Fabricio, entonces todo queda claro. Beatriz Duran se encarga de hacerle los diseños a las telas de estiles white. Y a cambio ustedes nos pagan esa suma de dinero mensual y esa participación en las ventas brutas. Sí, no hay problema con estas cifras. Pero me imagino que Mariana tiene que aprobarlas. No, no, no. Yo estoy autorizado por Mariana para hacer ese tipo de negocios. Si quiere, firmamos el contrato de una vez. Yo prefiero hablar primero con Mariana del tema. Con paciencia. Ya Mariana entenderá con el tiempo que usted es un amigo. Un excelente amigo, Fabricio. Bueno, le vamos a poner un remedio a esta maldita situación. Ya no más. Tú, mi madre, eres una ganadora. No se te olvide eso. Y no tienes por qué estar tú triste, mi vida. Vamos a dejar el pasado atrás y vamos a conquistar el mundo nuevamente, ¿ok? Y nos vamos ya mismo para San Pablo. Pero el desfile es la próxima semana. Ni eso que importa, mi amor. Podemos aprovechar un día y darnos una vacación. ¡Ay, Dios mío! Nos vamos para Río de Janeiro. ¡Ay, sí! Ya sé. Mira lo que hacemos. Apenas llegamos a Sao Paulo, tomamos la línea de la vermela, mi amor. Y sabes una cosa. En tres horas estamos en el Ipanema. Tú no sabes lo que es Río de Janeiro, Mariana. Pues, no sé. Me imagino que es una ciudad linda, ¿no? Mi amor. Linda es el piquito, mi vida. Es absolutamente espectacular. Es divina. Es de muerte lenta. Es que... ¿Tú por qué crees que en las películas, mi amor, los ladrones no son estúpidos? Cuando ya arreglan la cosa siempre piden un tiquetico para irse para Río de Janeiro. ¡Ay! Tú no sabes, mi amor, lo que es ese sitio. Es que no existe un igual en este planeta Tierra ni en ninguna otra galaxia. ¡Ay! Los hombres que hay, estos bizcochazos, estos bollitos, esta playa. ¡Ay! Los rodicios de carne, mi amor. ¡Ay! Yo conozco un par de discotecas, mi amor, en Leblon. ¡Ay, Dios mío, que te vuelves loca! ¡Nos vamos a divertir muchísimo! Pues, sí. ¿Sabes que tienes razón? Pues, sí. No tenemos por qué esperar que la organización del Fasho Show nos mande los tiquetes. Vámonos para Río. ¡Ay! Esa es la actitud, mi madre mía. ¡Cucu, cucu, 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 cucu. Claro, hay que huir de donde está la tristeza, mi amor, y a conquistar la felicidad y para allá de qué vamos. ¿Estás reunido con Mariana? Después te cuento. No, señor, me cuentas ya. ¿Cómo así que te fuiste para allá y no me dijiste que ibas? Perfecto, hablamos después entonces. Este imbécil, ¿quién se cree para colgarme, ah? ¡Aló! Ah, perdone que la interrumpa, doña Lina, pero hay alguien que quiere hablar con usted. Ay, ¿quién? Miguel Ángel Lozano. Ah, entonces se va para Brasil. Sí, el desfile es la próxima semana en Sao Paulo, pero voy a aprovechar para pasar unos días en Río. Ah, bueno, pues divierta ser mucho. ¿No quiere venir Scarlett? ¿Ir a Brasil con usted? Pues sí, aprovechamos y pues nos braseamos la panza unos días en Río y luego nos vamos al fashion show de Sao Paulo, ¿qué dice? No. No, no es porque esté peleando con usted, ¿no, Mariana? No, no piensa eso. Mejor dicho, no estoy en condiciones ahorita para irme de paseo, ¿sí me entiende? Igual, igual sabe que tengo muchas cosas por hacer acá. Mucho trabajo. Es bueno como quiera, pero que conste que la invité, ¿no, Maricitas? Sí, yo sé, Mariana. Yo sé y se lo agradezco muchísimo. Yo, usted siempre es una divina conmigo. Pero ¿sabe qué? Usted y yo un día nos vamos a ir de paseo. Nos vamos a ir a Milán y yo me voy a recuperar de mi pierna y voy a poder desfilar bien divina y voy a desfilar una colección suya. Hágame caso. Acuérdese de mí que eso es lo que va a pasar. Un beso. Bueno, Mariano, un besito. Que le vaya muy bien. Chao. Scarlett la invitaron a Brasil y no fue. ¿Cómo quiere que vaya? Tú insistes en culparme por el vicio de Scarlett. Qué cosa tan injusta, ¿no? Cuando yo con Scarlett lo único que he hecho es ser querida, apoyarla, darle mi casa. Sí. Y llenarla de pastillas. Porque casi la matas. Bueno, pero sobrevivió. ¿Cuál es el problema? Además, ¿sabes qué? Me alegra mucho. Me alegra mucho porque ella va a tener la oportunidad de hacerte muy infeliz. Sí, Miguelito. Porque me imagino que lo tienes claro. Con Scarlett vas a pagar todas las que has hecho. Lo mucho que hiciste sufrir a la gorda Adri, a mi hermana, a mí. Lo mucho que has maltratado a tu larga lista de mujeres. ¿Y sabes qué? Cuando te vea llorando por su culpa, me voy a reír mucho. ¿Cómo quiere que vaya, Adriana? Sí, yo apenas estoy desintoxicándome. Yo voy a mitad de camino, Adriana. Yo no me puedo ir así. Yo necesito curarme, Adriana, por lo que más quiera. Yo necesito volver a ser la Scarlett de siempre. Yo no me puedo ir así. Y usted sí es una berraca, ¿sabía? Y yo siempre la he admirado por eso, Scarlett, porque usted toma una decisión y no hay nada ni nadie que se la saque de la cabeza. Es una dura. Esa es mi amiga. Venga, le doy un abrazo. Ay, vengas en serio. Venga. Puede que tenga razón, ¿sabes? Sí, a lo mejor sí puede que con Scarlett sufra. De hecho, ya lo estoy haciendo. Pero ¿quieres saber algo? Por lo menos Scarlett va a tener al lado suyo un hombre que la va a hacer feliz. Un hombre que la adora. Un hombre que se muere por ella. Y que es capaz de hacer lo que sea por ella. Cosa que tú nunca vas a tener. Ni porque fuera azafata, ahora ya no se baja de un avión. Va y viene por todo el mundo, como si nada. Papá, le dije que tengo un desfile en Sao Paulo. ¿No era la próxima semana? Sí, pero me voy desde allá. ¿Y cuál es el afán? Ni que estuviera huyendo. Porque me quiero ir a descansar, papá. Porque me lo merezco. Porque me han pasado cosas terribles y ya me quiero relajar. ¿Será que puedo? Así que rico durmiendo en dólares. Mientras yo aquí sin cinco centavos. Usted me está pidiendo plata. Pero es que la vida es con plata, Mariana. Todo cuesta. Dígame para qué necesita plata, papá. Los servicios están pagos. La nevera está llena. Usted tiene televisor nuevo. Entonces, ¿para qué necesita plata? La contesta. Pues, para los imprevistos, ¿qué tal que pase algo inesperado y usted no esté? Yo quedo en las abandonadas. Pues, si quiere otro televisor de 60 pulgadas, perfectamente le puede decir a su hija que se lo compre. Pero si necesita algo importante, pues, llama a Fercho y eso lo gira, ya. ¿Qué problema, no? Para eso trae uno hijas al mundo. Para vivir como un mendijo. Ay, papá, ¿será que me deja empacar, por favor? Por favor. Empaque. Y vuele. Ay, Dios. Ay, no. Yo debí haberme ido a Brasil con Mariana. Dios mío, me van a salir raíces y me quedo un segundo más acá. Ay, no, Scarlett. Hagamos otra cosa, ¿sí? Pongámonos a cocinar, juguemos cartas. Ay, ¿qué? ¿Cartas? Se enloqueció, está peor que yo. ¿Qué me voy a poner yo a jugar cartas? Yo necesito salir. Scarlett, no podemos salir. Ay, pero ¿por qué no, Adri? ¿Por qué no? No, yo no me voy a ir de rumba para ningún lado. Yo no voy a conseguir pastillas, Adri. Yo lo único que quiero, y se lo juro, es salud. No sé, ejercitarme, estar en forma, trabajar la pierna, tonificarme, ¿sí me entiende? ¿Ir a un gimnasio? Sí, señora, porque... Y usted también debe ir a un gimnasio. Para que tonifique los abdominales después de su embarazo, vamos. Ay, no, Scarlett. Va, yo lo único que quiero es estar con mi bebé. No sabe la falta que me está haciendo, estoy desesperada. Bueno, bueno, perfecto. Entonces, ¿por qué no nos vamos para su casa? No, no podemos irnos a mi casa. ¿Qué tal que le vuelva a dar la pálida a Scarlett, ah? Qué pereza tener otro problema con mi mamá, ¿no? No, mire, Adri, mírame. Yo le prometo, le prometo que no va a tener más problemas con su mamá. Mire, si yo me pongo a hacer ejercicio, estoy segura que me voy a desintoxicar más rápido. Mire que el ejercicio produce endorfinas. Usted se volvió loca, Scarlett. ¿Cómo va a cambiar una droga por otra? ¿Se enloqueció o qué? No, señora. Conmigo no cuente para eso. Adri. Las endorfinas son unas sustancias que libera el cuerpo naturalmente. Vámonos, sí, Adri. Mire, vámonos, por favor. Se lo prometo. Tiene mi palabra que yo estoy segura de lo que tengo que hacer, Adri. Yo ya estoy viendo la luz al final del túnel. Yo no voy a retroceder. ¿Cuál túnel? El túnel de la drogadicción. Yo esta salgo, Adriana. Hola. ¿Me puede decir usted qué está haciendo aquí? Sí, yo sé que no quede volver. Está bien, pero este es mi estudio, ¿no? Tengo que sacar unas cosas, pago mis equipos y me voy. Ay, mi bebé, ¿yo aquí? Ay, todo lo tengo que hacer yo. Por favor. ¿Y a dónde se va a ir? ¿Ah? ¿A buscar droga o qué? Perfecto, váyase. Ahí está la puerta abierta, no hay ningún problema. Yo no la voy a obligar a hacer algo que no quiere. ¿Sabe qué? Usted puede pensar lo que se le dé la gana de mí. Ay, yo sé, yo sé que usted piensa que yo soy lo peor. Pero si usted cree, Miguel Ángel, por un solo segundo que yo no voy a salir de esta, está muy equivocado. Scarlett ya vio la luz al final del túnel. Del túnel de la drogadicción, Miguel Ángel. Adri, no, pero es que ya... No, señora, hay que reconocerle las cosas. Y usted está haciendo la tarea completica, mijita. Está decidida a ganarle al bicho, a salir adelante, mordicho todo. Mírala, es que ya no parece un cadáver ambulante. Ella ya tiene colorcito. Pues no tantos, pero algo es algo, Scarlett. Y ya no tiene esas ojeras tan espantosas que tenía antes. Pues está un poco marchita. Yo creo que ya ese es el apoyo que uno necesita de los amigos, ¿cierto? Gracias. Y tú también estás haciendo un muy buen trabajo, Miguel Ángel. De verdad que gracias. ¿Gracias de qué? ¿La forma en que usted me trató, Miguel Ángel? No se la voy a perdonar nunca. Nunca. Usted me encerró aquí, Miguel Ángel. Me amarró como un animal. Usted lo que hizo, ¿sabe qué fue? Bajarme la autoestima, Miguel Ángel. Me tuve deprimida acá todo el tiempo. Hágame el favor. Y en la vida se le ocurra cruzarse por mi camino. En la vida. ¿Le quedó claro? Sí, clarísimo. Pero quiero que sepa algo. Esto lo hice porque... porque quería que usted volviera a ser la Scarlett que yo conocí. Pues, esta Scarlett no la vuelve a ver nunca. ¿Nos vamos, Adri? Sí. No te preocupes, Miguel Ángel, que yo te estaré contando, ¿bueno? No, no, tranquila, Adri. Es mejor así. Yo ya hice lo que pude. De verdad que creo que lo que más me conviene es estar al margen de todo esto. Gracias. Adri, ya estoy lista. ¿La espero afuera? Sí, ya. Nos vemos. Gracias. Yo no quiero incomodarte, Mariana. Pero si vamos a hacer negocios, debemos tener una relación cordial, ¿no crees? Yo no quiero tener nada con usted, ni cordial, ni no cordial. No pensé que fueras tan rencorosa. Yo cometí un error contigo. Cuando nos conocimos y comenzamos a salir, te dije que eras soltero. Eso no fue un error. Eso fue una mentira, Fabricio. Pero ahora no te estoy mintiendo. Ahora tengo claro que para que una relación funcione, tiene que ser sincera. Solamente la verdad te lleva a algo seguro. Muy tarde, lo entendió, muy tarde. No, no es tarde para mí. Yo he cambiado. En serio. Me costó mucho, pero lo logré. Me separé de mi esposa. Afortunadamente, en este momento tenemos una buena relación. Ella conoce a otro hombre, está saliendo con él y tienen planes de casarse. Yo también estoy pensando en reorganizar mi vida. Ok, pues espero que no esté pensando en mí para reorganizar su vida. No, 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 no. Tranquila que no. Yo cometí un error. Eso lo tengo claro. Te perdí. Me arrepiento, obviamente, pero... en este caso no puedo hacer nada. Muy bien. Pero podemos ser amigos. Sí. Ah. No me mires así que no te estoy proponiendo algo comprometedor ni desagradable. A usted, ¿qué le hace pensar que yo quiero ser su amiga? Los amigos nunca sobran. Al contrario, la vida lo va alejando a uno de todo el mundo. El amor y los negocios desgastan las relaciones. Ese no es mi caso. Sin mentiras, Mariana. Si vamos a ser amigos, debemos ser sinceros el uno con el otro, ¿no crees? ¿Tú quién te crees para venir a colgarme el teléfono, ah? Estaba ocupado en algo importante. No me importa. No me importa. Tú no puedes tratarme así. Yo soy la presidenta de esta empresa. Y yo soy tu socio, no tu esclavo. Así que modera tu carácter para que no tengamos problemas de comunicación. Claro. Es que estaba súper ocupada con Marianita García, que es tan importante. ¿Te equivocas? Yo no estaba con Mariana. No me digas mentiras, que yo sé perfectamente que estabas en Beatriz Durán hablando con Mariana. No pudiste aguantarte las ganas de verla, ¿no? Hablemos de negocios, ¿sí? No tengo tiempo. Yo no entiendo por qué todo el mundo tiene que ser tan desleal. ¿De qué hablas? Hola, Tony. ¿Sabes qué? En este momento no puedo hablar. Estoy resolviendo un asunto muy desagradable. Ay, mi vida, ¿ahora es cuándo? Dijo la que compró el colchón. Yo estoy llamando a despedirme, Linita, porque me voy para Sao Paulo con mi Mari. Llegamos por ahí en dos semanas. O sea, que si quieres que hablamos, hablamos en dos semanas. Pero si el fashion show de Sao Paulo es en una semana. ¿Tú por qué viajas hoy? Sí, pero lo que pasa es que, ajá, nosotras aprovechamos por pegarme una escapadita, irnos de vacaciones a Río de Janeiro. Ay, estoy tan contenta y tan emocionada. Deseame mucha suerte, mi amor. Tony, tú no puedes dejar todo botado. Tú no te puedes ir con Mariana y mucho menos dejarme sola. Ay, mi Lini, yo lo siento mucho, de verdad que sí. Pero pues, ajá, fuiste tú la que me puso a trabajar con Mariana y eso es lo que yo estoy haciendo. Lo que pasa es que, ajá, igual también uno la puede tener derecho a divertirse un poquito, ¿verdad que sí? Y me despido ya porque de verdad no quiero que me dejes el avión. Ahí te mando un besito. Tony, Tony. Parece que toda la industria textil va para Sao Paulo, incluyéndome. ¿Tú también vas a viajar? Sí, 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 sí. Ya tengo unas citas con nuestros asociados brasileros. Fíjate, esas son las compensaciones de ser solo un socio y no el presidente de la compañía. Que uno puede viajar cuando quiera. ¿Y cuándo viajas? Hoy, voy a estar unos días en Río de Janeiro. ¿Te vas detrás de Mariana? No, 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 voy a representación de los intereses comerciales de textiles white. Antes de que protestes, acuérdate que esta compañía es una familia donde todos caminamos en la misma dirección. No te equivocas conmigo, Fabricio. Porque yo puedo ser una enemiga muy peligrosa. No lo dudo, pero tú eres mi socia. Y cualquier cosa que hagas para perjudicarme, te perjudicará a ti también. No es su destino. Y tú no me amenaces. Tú no tienes ni idea de lo que yo puedo hacer. Sorpréndeme. Mariana, ¿ya se fue para Sao Paulo? Juanca, no me diga que usted todavía sigue penando por Mariana. ¿Mm? No, Fercha, no, penando no. Yo ya acepté que con Mariana no hay ninguna posibilidad. ¿Y entonces? De todas maneras, quiero conservar su amistad. Por Natalia y por mí. Mariana es una mujer maravillosa, pero... nunca me amó. Y eso es algo que tengo que aceptar. ¿Va a cancelar su viaje a Boston? ¿No va a ir? No, Fercha, igual tengo que ir a terminar de arreglar los asuntos de mi hermana. Pero yo no tengo nada más que hacer allá. Mi lugar es aquí, con mi mamá y con Natalia. Bueno, ¿y ahora? No sé, Fercha, no sé. Tengo que buscarme otro proyecto de vida. Lejos de Beatriz Durán. He estado evaluando un par de negocios, pero todavía no he tomado ninguna decisión. Perdón. ¿Aló? Hola, primo. ¿Qué tal la familia? Bien, bien. Bueno, pues, con altibajos emocionales, como es normal. Pero en términos generales estamos mejorando. Ay, es normal. Superar un duelo cuesta mucho. Lo importante es sentirse acompañado. Por eso justamente quería decirte que quiero trabajar contigo. Lina, mira. Tú sabes que yo no me entiendo con Roberto. Ay, no te preocupes por eso. ¿Por qué no vas a la oficina y hablamos un rato, ah? Sí, 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 claro, Lina. Mira, yo voy a viajar a Boston, voy a estar un par de días allá y apenas regrese me reúno contigo y conversamos, ¿te parece? Ok, Lina, muchas gracias por pensar en mí, ¿ok? Bueno, un beso. Chao. Bueno, ¿qué? ¿Va a trabajar en Testiles White? No creo, Fercho, pero igual me voy a reunir con Lina. Eso es una buena opción para no perder el nexo con nosotros. ¿No le parece? Te lo repito, Roberto. Yo puedo sacarte de la cárcel en tres o cuatro días. Mi abogado ha evaluado una situación, es imposible. Tengo que quedarme aquí quince días más. Ay, perdóname, pero es que tu abogado es demasiado ortodoxo. Le falta... Le falta creatividad, le falta atrevimiento. Alguna salida tenemos que encontrar. No hay ninguna salida, Lina. ¿Por qué no me dejas ayudarte, ah? Yo no veo en qué me puedas ayudar. Yo sí. Simplemente dale un poder a mi abogado para que te represente y él te saca. ¿Qué pasa? ¿No confías en mí? ¿Tú sabes que no? Pues estás muy equivocado. Porque yo lo único que quiero es que tú salgas de la cárcel. Ah, sí. ¿Y para qué? Para que estés a mi lado. Tú no has entendido que yo estoy enamorada de ti, Roberto. Y tranquilo, tranquilo. Yo no te estoy pidiendo absolutamente nada a cambio. Si tú no quieres estar conmigo, pues lo tengo que aceptar. Pero por lo menos vas a estar libre. Adriana, definitivamente el ejercicio, mi hijita, es lo máximo. ¡Oh, qué delicia, locura todo! No, menos mal, pero ya me tenía preocupada, Scar. Se está demorando mucho. ¿Por qué? Dejé preocuparse tanto que pensó que me había ido por otro lado. Se va a arrugar, mi hijita. No, pero ¿sabe qué me puse a pensar? Que si usted se pone a exagerar con esas engordinas, se va a terminar subiendo de peso. ¿Con esas qué? Con las engordinas esas, las cosas que uno libera cuando hace ejercicio, ¿no? Eso lo... Ustedes dicen mucho. Ay, Adri, son endorfinas. Miren, endorfinas. Qué engordinas, se deje pensar. Lo único que suben las endorfinas, Adriana, es el ánimo, no el peso. Ay, bueno, ya, ya, ya. Por lo menos se le subió el ánimo, ¿no? Ay, sí, ¿pa' qué? Ay, Adri, pero igual tengo una preocupación y bien grande. ¿Qué pasó? Pues que no tengo un centavo, Adriana. Yo necesito conseguir plata como sea. Lina es sorprendente. No sé cómo lo hizo, pero logró sacarte en tres días. Sí, ella es una mujer muy recursiva y tiene un abogado bastante mañoso. Perfecto para lidiar con ella. No le perdonas ni una. Con ella no se puede bajar la guardia, te lo digo, Roberto. A Lina nunca se le puede dar la espalda. Bueno, sí, estoy de acuerdo, pero en este caso ella me ayudó. Sin ella estaría todavía en la cárcel. ¿Por qué crees que te sacó de la cárcel? Dice que por amor. ¿Por amor? Sí. Ella en sí está diciendo que está enamorada de mí. ¿Y tú le crees? Debo confesar que Lina es una persona que me desconcierta. Vamos a ver lo que pasa hoy con ella. Roberto, no pierdas la perspectiva. Lina no te ama, solo quiere usarte. Y yo solo quiero recuperar el poder en textiles white y la propiedad de mis fórmulas. Tranquilo. Vamos a ver qué pasa hoy con Lina. A ver, Juanca, tú has trabajado en muchos frentes de la industria textil. Conoces el medio, tienes contactos con la moda, aparte de eso eres un experto de mercadeo. No se me ocurre un mejor candidato para la vicepresidencia de mercadeo de textiles white. ¿Tienes una mejor oferta? No, Lina, la verdad no. Yo le vendí mis acciones de Beatriz Durán a Tony y pues en este momento estoy desempleado. Tú eres mi primo. A pesar de la expansión de esta empresa, sigue siendo una empresa familiar. Si tú aceptas, vamos a continuar con la tradición. Lina, yo no pertenezco a la familia white. Yo sé que tú has tenido muchos problemas con Roberto, pero con Gonzalo y conmigo no. Pero tú no eres white. Pero lo seré. Me voy a casar con Roberto. No lo sabía. Porque todavía no lo hemos anunciado oficialmente. Te estoy dando la primicia. Bueno, esa sí es una noticia. A ver, Juanca, yo te estoy contando esto para que te des cuenta que ya no tienes motivos para competir por el amor de Mariana con Roberto. Además, ella ya tiene otro novio. Y ese milagro que se acordó de este viejo. Ah, descaradito. Milagro que usted no hace porque a mí me parte un rayo y usted ni se entera, papá. Ah, pero es que yo no la llamo, mi niña, porque como sé que usted es una celebridad y no le queda tiempo. Pero tiempo para recibir una llamada voy a tener siempre, mi viejito. Ay, venga, abráceme por lo menos, o soqueo tampoco. No, mi niña, usted cómo me ha hecho de falta. Uy. Usted sí me quiere, ¿no, mi hijita? ¿Qué me trajo? Eh, nada. No, es que esta vez no le traje nada, papito, pero esta vez no más. Al contrario, vine a pedirle algo. ¿Se acuerda la plata que yo le di la última vez que nos vimos, papito? ¿Cómo así? ¿Eso no era un regalo, mija? Sí. O sea, sí. Lo que pasa es que estoy corta de efectivo, papá, y... O sea, usted me da una parte y yo después se la repongo, ¿sí? Imposible que esa plata ya la invertí. ¿La invirtió? ¿En qué? Mi hijita está ciega. Mire. Me compré el televisor de mis sueños. Ahora sí puedo ver mis partidos de fútbol con todas las de la ley. Ese televisor le tuvo que dar costado a usted un ojo de la cara, papá. Pues claro, puse toda la plata que usted me dio, toda. La invertí toda. Hasta el último centavo. A su persona le parece una bonita inversión en lugar de andarme tirando la plata por ahí. ¿Ahí? Le estaba diciendo, Juan Carlos, que ni siquiera en un headhunter hubiéramos podido conseguir un mejor candidato para estar en nuestro staff ejecutivo. Ajá. Voy a contar que Juanca ya no se casa con Mariana. ¿Cómo, cómo, cómo así, cómo es eso? Así como lo oye, Roberto, yo, yo ya no me caso con Mariana. Mariana volvió con su antiguo novio, Fabricio Donizetti. Es que el mundo es tan pequeño, se volvieron a encontrar y ¡pum! Ese, ese Fabricio Donizetti no es el mismo tipo con el que estamos haciendo una alianza estratégica. El mismo. Es nuestro nuevo socio, por eso digo que ahora todo va a quedar entre familia. Ay, esa parejita me da tanta envidia. Ustedes se imaginan la delicia. En Sao Pablo, solos de luna de miel, súper romántico. ¿Y a usted quién le entiendes, Carles? Primero viene como la niña buena a traerme un detalle en reconocimiento a los años de desvelo y devoción que le dediqué. Y ahora se arrepiente y me pide el regalo de vuelta, como si yo le hubiera quitado esa plata a las malas. ¿Qué tal? Ya, 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 papá, ya le dices que no importa. Ya, cambiemos de tema, ¿sí? Simplemente que yo no me imaginé que usted se hubiera gastado toda la plata tan rápido. Pero bueno, yo le devuelvo esa plata hasta el último centavo. Eso sí tiene que darme un plazo para, no, para darle su dinero con los respectivos intereses. Ahora no tengo ni para un remedio. Como su hermana se fue y me dejó sin signo. Hablando de Mariana, ¿cuándo vuelve ya del viaje? Yo qué voy a saber. En esta casa yo soy un inquilino. Pero eso sí, cuando su hermana llegue voy a pasar por la humillación de pedirle un préstamo para, para devolverle su plata. Ya, 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 cortar, cortar, cortar con el número. Y toda mi víctima, ¿sí? Ya me lo sé de memoria, ya nomás. No es ningún número, Escarlo. Es mi triste condición, estar condenado a la avaricia de mi descendencia. Ay, papá, usted, usted sí es malcriado, ¿no? De verdad, Mariana y yo lo que hicimos fue tirarnoslo dándole tanto gusto a usted. Bueno, señores, a lo que vinimos. Quería comunicarles que voy a renunciar a la presidencia de Textiles White. ¿Cómo? ¿Cómo quieres renunciar? ¿De qué, de qué estás hablando? Ahora que tú recuperaste la libertad, lo mejor es que controles también Textiles White. Así que te quiero proponer como presidente de la empresa. Bueno, es un gran alivio que Roberto por fin esté en libertad, ¿verdad? Ahora lo que hay que solucionar es el robo de las fórmulas. Y vos ni nada que quiere hablar, ¿no? Definitivamente no quiere colaborar. Si ella dice que no sabe nada, lo niega todo, y lo peor es que Roberto quiere hablar con ella. Bueno, pero me parece justo, me parece lo mejor. Pues que Roberto frentee a Bonnie a ver qué le dice a él. Pero antes de hacerlo, debería saber que Bonnie es la mamá de Mariana. No, pero sabes qué, mi amor, es mejor que no le digas nada a Roberto. No, 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 lo primero que va a hacer es ir a contarle a Mariana. Y pues, no, acuérdate que Bonnie dijo que Mariana no debe enterarse todavía la verdad. Pero Mariana lo va a saber tarde o temprano. Bueno, sí, pero mejor tarde que temprano. Porque fíjate, Mariana en este momento está en ese viaje, ¿cierto? Está en un desfile importante. ¿Cómo para qué le vamos a amargar la vida con los problemas de Bonnie? Sí, claro, ella se regresaría inmediatamente y la verdad es que ya no puede hacer nada por Bonnie. Por eso, ahí está, pobre Mariana, dejémosla descansar un poquito. Sí, ya habrá tiempo para que reciba más golpes de la vida. Pues sí, pero que sea la mamá la que le enfrente, que sea Bonnie la que decida cuándo le va a decir la verdad a su hija. Nosotros no. Sí, aló. Gonzalo, hola. Estamos reunidos con Roberto en mi oficina y queremos tocar contigo un tema muy importante. ¿Será que puedes venir? Por supuesto, Lina, voy para allá. Ok, aquí te esperamos. Que Gonzalo ya viene. Juan Carlos, bienvenido a la compañía. En serio. Gracias, Roberto. Juanca, la prioridad es que te encargues de todo lo que tiene que ver con el negocio de Beatriz Durán. Fabricio ya firmó un acuerdo, pero creo que es importante cuadrar algunas pautas. Quiero que afines todo lo que tiene que ver con ellos, ¿ok? Ok, no te preocupes por eso, Lina. Yo me reúno con Fercho, definimos los puntos en común para tener claridad sobre las obligaciones de cada una de las empresas. Y en la próxima junta haremos oficiales todos los cambios. Tanto tu contratación como vicepresidente, como tu nombramiento como presidente. Ay, definitivamente no podríamos estar mejor. Acabo de llamar a Mariana Brasil y me dijo que no había ningún problema, que yo hablara con usted y que usted me daba la plata. Sí, sí, claro, yo le colaboro con eso, Scarlett. Mira, pero... Eh, eh, pero... Bueno, si necesitaba plata, ¿por qué no acudió a mí? ¿Mm? Porque, no sé, tal vez no le quiero dar plata a usted. Sí, esa es la razón. Es que prefiero no deberle favores. A ver, Scarlett, ni porque fuéramos enemigos, pues. Obvio que no, y no se ofenda, ¿no? Simplemente que prefiero deberle a mi hermana. Digamos, dejémoslo así. Está bien, Scarlett, como quiera. Voy a sacar un cheque de la empresa. Eso se demoró un rato. ¿Si quiere esperar? No, no, no quiero esperar. Yo, mamá, entonces más bien paso más tardecito. O sea, ¿que hay algún inconveniente si mandó a alguien a recogerlo? Scarlett, ¿usted no cree que nosotros podamos volver a tener algo? Ay, Fercho, ay, no. Yo simplemente le estoy diciendo, Scarlett. Usted está sola, yo estoy solo. ¿Y? ¿Y qué? Que usted esté solo, que yo esté... ¿Eso qué tiene que ver? Eso no es una razón para estar juntos. Eh... Ay, mi, ¿sabe qué? Hágame el cheque concentrado y te quiere que le dé un consejo. Preocúpese más bien por Adri. Adri no me quiere ver. Eso es lo que usted no sabe, mijito. ¿Qué tal que tenga una oportunidad ahí? ¿Por qué quieres que Roberto sea el presidente de Textiles White? Porque quiero que Roberto confíe en mí. Yo no tengo segundas intenciones. Yo simplemente quiero que Roberto esté tranquilo, que recupere el control de Textiles White. ¿Y qué va a pasar con las fórmulas de las fibras que me robaron? Esa decisión la dejo en tus manos. Son tus fórmulas, tú vas a ser el presidente, yo te apoyo en todo lo que tú quieras. Qué dócil estás, linda. A ver, Gonzalo. Te voy a decir algo. Yo simplemente quiero ayudar a Roberto. Él sabe que tengo razones personales y espero que tú las respetes. Lina, mi papá no te está faltando el respeto. Únicamente está un poquito sorprendido con tu actitud. Espero que así sea, porque te tengo una sorpresa. ¿Más? Sí, más. Mira, esta es una autorización para que puedas entrar a la cárcel. Supongo que quieres hablar con Bonnie. Muchas gracias.